Gracias. 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 Quedamos inmersos dentro de algo que podría ser un producto terminado, que es un commodity, ¿verdad?, un commodity que se puede transar en un mercado, y existe un precio definido. Estos dos elementos, sin duda, son variables en lo que acabamos de señalar, ¿verdad?, para los bienes públicos esto realmente es complicado, y a veces es difícil precisar claramente ese bien público, ¿verdad?, tal es el caso de la belleza escénica, por ejemplo, o algunos otros elementos importantes. De aquí que la conceptualización de pago por servicios ambientales, un concepto que ha evolucionado desde finales de los setentas, con conceptos importantes como la observación de la multiplicidad de bienes y servicios que produce el bosque, ha venido evolucionando y con la finalidad de poder concretar muchas de este pago, esta compensación que hay que hacer a los dueños y poseedores de ese bosque por producir, o más bien no producir, por conservar esos bosques y que estos a su vez nos proporcionen estos servicios ambientales tanto a la sociedad como a la naturaleza, que hay que también ser enfáticos en eso. Sin duda ha sido todo un proceso que ha derivado hacia finales de los ochentas, mediados de los ochentas, finales de los ochentas, en la conceptualización de algo interesante que es ¿por qué no hacer alguna transferencia por la conservación de esos bosques y selvas?, ¿verdad?, dado que precisar claramente cuál es el servicio ambiental que se está pagando, entonces mejor pues vamos a conceptualizar en un conjunto de servicios ambientales ese beneficio y vamos a hacer una transferencia para incentivar a esos beneficiarios a que conserven precisamente esos recursos. Esa es básicamente la idea que surge hacia finales de los ochentas y es con la idea en que el programa de pago por servicios ambientales en México empieza a funcionar. Obviamente antes de que se instaure el pago por servicios ambientales en nuestro país hay muchos pilotos alrededor de esto, ¿verdad?, muchos pilotos donde existen algunas localidades que empieza a identificar, por ejemplo, la falta de agua en algunas localidades, asocian esa falta de agua con el hecho de que se ha perturbado, se ha destruido, se ha cambiado el uso del suelo forestal, ¿verdad?, y entonces empieza a haber ciertas asociaciones de usuarios de agua o de la sociedad civil que trata de organizarse precisamente para buscar mecanismos tanto de ponerse de acuerdo, ¿verdad?, cómo hacer transferencias hacia esos poseedores de bosques con la finalidad precisamente de que se reduzca la tala, se reduzca el disturbio que se hace hacia esos bosques. Esos, digamos, son los antecedentes genéricos y tenemos antecedentes muy claros en ciudades como Jalapa, algunos como por ejemplo en Puebla que inician por ahí de mediados de los ochentas y que sirven sin duda como excelentes ejemplos que se ponen en la mesa de negociación hacia el año 2000, 2001, en que este programa se presenta como un programa insigne de la nueva administración en el año 2000 e inicios del 2001. Es en el año 2001 cuando precisamente a través de importantes negociaciones que hace el INE, por cierto, del INE en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el Congreso, con la finalidad de empezar una estrategia piloto. En esta estrategia piloto la idea es que, derivado de los pagos de derecho de uso de agua, exista una cantidad de dinero que se utilice precisamente para transferir a ciertas áreas que tienen problemas de degradación importantes, ¿verdad? y se da el primer paso, se da el primer paso para esto, el Congreso aprueba estas modificaciones en la ley y a través de esto se pueden ganar alrededor de 320 millones de pesos, ¿verdad? que se utilizan como primer esquema de financiamiento precisamente para este programa. Este programa inicia, ahora sí, vamos a darle un poquito para recuperar un poquito esto. Se inicia y el primer problema es, bueno, cómo se empieza a distribuir este dinero, ¿sí? Hay fuentes de financiamiento importantes en ello, como es, les decía la Ley Federal de Derechos de Uso de Agua, son estos 350 millones de pesos, no han aumentado, no han aumentado a la fecha, pero sin duda todavía es una cantidad importante, representan actualmente cerca del 25% del presupuesto total que tiene este programa a nivel nacional. El resto, casi el 70%, viene del presupuesto federal, a través del presupuesto de la Federación y en los últimos años se ha desarrollado la estrategia de mecanismos locales. Esto es esta estrategia con la que nace este concepto en el país, en donde a ciertas localidades tratamos de llegar a estas localidades y convencer a los usuarios de agua o los usuarios de otros servicios ambientales de que es necesario conservar la infraestructura aguas arriba, ¿verdad? Se forman ciertas asociaciones, muchas de ellas, por ejemplo, con usuarios de agua, ¿verdad? Usuarios de agua o bien operadores de agua, y por operadores me refiero a todos estos que distribuyen agua en ciudades o en algunas localidades, o bien usuarios directos como conjuntos de productores de agua o bien algunas empresas que contribuyen precisamente a ello. Esto hace posible que tengamos un financiamiento mucho más sustentable porque ahora son a nivel local los usuarios los que en algunas ocasiones nos están dando el apoyo precisamente para hacer esta transferencia. Y en algunas otras ocasiones se utilizan también algunos fondos internacionales para ello. Entonces, tenemos varias fuentes que se han combinado, y aquí yo quisiera resaltar el hecho de que, lo vamos a ver en una gráfica posterior, ha aumentado notablemente la participación de otros sectores fuera de la participación gubernamental. La siguiente, por favor. Es una definición básica de qué es este esquema de servicios ambientales, que ya lo hemos visto. La siguiente. ¿Cómo se creó? Que se los he platicado rápidamente. La siguiente, por favor. El primer concepto de apoyo es a través de algo tangible. Es difícil vender la idea de que hay que pagar por esa belleza escénica o por ese valor de legado que se va a tener. Si tenemos algo tangible, algo transable, una commodity importante, como es el caso del agua, es mucho más creíble para los beneficiarios que tienen que hacer ese aporte, ese pago. La siguiente, por favor. Es el primero que inicia, no quiere decir que sea el único, pero sí es el primero que inicia. Esta gráfica nos muestra cómo ha crecido el programa a lo largo de los últimos años. Como pueden ustedes observar, a partir del 2006, con esta administración, se da un salto realmente importante acerca del desarrollo de este programa. Actualmente, la gráfica nos está mostrando los totales. Hacia 2012 existen 2.8 millones de hectáreas que están actualmente bajo pago. 2.8 millones de hectáreas. Esto comparado todavía con los aproximadamente 50, 55 millones de hectáreas que sería el potencial donde podría aplicarse este instrumento de política pública, sin duda todavía nos deja un potencial enorme de crecimiento, pero también un potencial enorme de organización y asociación entre diversos sectores de la sociedad que sin duda deben participar como concurrentes para el desarrollo más amplio de este programa. Algunos datos interesantes. La siguiente, por favor, les mostraré. Esta es la distribución del programa por diferentes años. Quiero aquí señalar, recalcar, que el inicio del programa prácticamente se comienza en las partes de regiones clima templado, vegetación de clima templado, fundamentalmente en el centro y norte del país, lo cual hace un sesgo sin duda interesante. ¿Por qué? Porque este instrumento está diseñado precisamente para hacer esa conservación. Y donde tenemos menos problemas de conservación es precisamente en zonas de clima templado, templado frío. En los últimos años este instrumento se ha recorrido, se ha sesgado a que haya una mayor participación en regiones de clima tropical. La siguiente, por favor. La evolución del programa realmente ha sido interesante. Se ha evolucionado, por ejemplo, en hacer diferenciación de precios, en hacer una mejor focalización, en lograr estructurar una mejor coordinación en cuanto a la asignación de recursos. La asignación de recursos no la hace el gobierno federal en sí, sino es a través de comités donde participa la sociedad. En los comités locales se ha incluido la participación de la gente, de tal forma que cada vez, cada día haya una mejor participación de la sociedad, que es fundamental precisamente para lograr sustentabilidad en el programa. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una gráfica de cómo ha sido esta evolución importante, quisiera yo recalcar al final de este proceso. Hemos incluido algunos otros instrumentos como el Fondo Patrimonial de Biodiversidad, que de una u otra forma está alimentando otro servicio ambiental importante, que es la conservación de la biodiversidad. Y ahora una estrategia, una estrategia nacional red, donde la deforestación evitada, sin duda, es un elemento fundamental que puede apoyarse bajo un sistema de pago por servicios ambientales. Yo me iría a… estos son algunos datos. Tenemos información muy importante para poder realizar precisamente toda esta focalización con esquemas de riesgo de deforestación. La siguiente, todo un mapeo que hay sobre estrategias de pobreza, sobre acuíferos sobreexplotados. Las siguientes dos, por favor. Toda esta información se utiliza precisamente para lograr una focalización mucho más clara en cuanto a localidades y en cuanto a diferenciación de precios que nos permitan generar en el futuro un mercado de mejores características y eficiencia. La siguiente, por favor. La siguiente, la siguiente. Son actividades prioritarias que están ligadas precisamente a este programa. La siguiente, me voy hacia la siguiente. Evaluación del programa. Rápidamente les comentaré la siguiente. Otra más, por favor. Se han hecho tres evaluaciones, evaluaciones de impacto, que esas son evaluaciones un poquito más serias, no son evaluaciones acerca de qué es o cómo se lleva a cabo el programa. Una evaluación de impacto implica que nosotros tenemos un contrafactual de lo que estamos haciendo con ese programa y además tenemos un antes y un después, ¿verdad? Es la única evaluación de impacto realmente que tenemos este programa dentro de la CONAFOR. Las otras todavía estamos en el proceso de generar líneas basales. Pero en el programa, esta evaluación de impacto tuvo una primera evaluación en el 2004, en la cual se identificó cuál era el impacto que tenía el programa a nivel social y económico. En esta primera evaluación se identificó que realmente el programa tenía un impacto muy pequeño a nivel económico. Había realmente el proceso de redistribución, no tenía un impacto en mejora de nivel de vida de la gente. Sin embargo, el programa se ha demostrado con los nuevos resultados que tenemos hacia 2012, que realmente ha brindado una mejora en cuanto a la reducción de la deforestación en las zonas, en muchas zonas del país, especialmente en la zona centro y norte del país. Esto es la mayormente asociada con clima templado. La de clima tropical todavía tiene algunos problemitas, fundamentalmente por el hecho de que existe este leakage, esta contaminación que hay del proceso de deforestación hacia otras áreas. Sin embargo, sabemos que existen resultados positivos en cuanto al impacto, en cuanto a la mejora ambiental. Sabemos también que existen algunos otros elementos de impacto social. Esto ha permitido mejorar las actividades de protección y conservación que hacen los propietarios de bosques y selvas hacia los bosques en las áreas donde se paga. Y se han mejorado muchas de las actividades de conservación de largo plazo. Este listado que ustedes pueden observar es la lista de los resultados más importantes que tenemos de esta evaluación de impacto que acabamos de tener hace apenas un par de meses. Esto es calientito, por así decirlo, es información importante. Finalmente, como conclusión, el esquema de pago por servicios ambientales sin duda es un instrumento de política pública que puede servir en muchos casos para poder reducir esta deforestación. Se requiere todavía de una mejora sustancial. Es un instrumento que se debe de aplicar de manera conjunta con otros instrumentos. Los principales causales de deforestación no están dentro del sector forestal en la gran mayoría de los casos. Y el instrumento debe aplicarse con muchos otros instrumentos de política pública relacionados con el sector agrícola, pecuario y con el de desarrollo social. Pues yo hasta aquí lo dejaría por los términos de tiempo. Muchísimas gracias a todos y nuevamente gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.